¿Qué semana a nivel político, particularmente para el Partido Nuevo Progresista, aunque el Partido Popular no se ha escapado de sus problemas? En el análisis del día me acompañan en esta ocasión Domingo Emanuele y Filip Escoriasa. Domingo, saludo. Saludo, ¿cómo tú estás? Le digo yo a Domingo, Domingo, qué bueno verte un sábado. Y los Domingos también. Y los Domingos también. Oye, pero vamos a empezar. Domingo, ¿es posible que un partido político sea un sábado? ¿Pueda estratégicamente superar, digamos, neutralizar tantos tropezones como ha tenido el Partido Nuevo Progresista en estos últimos días? Sí, lo ha hecho antes. Lo que pasa es que yo creo que el Partido Nuevo Progresista, el tropezón que yo creo que más fuerte que tuvo, ha sido lo que le están diciendo las encuestas. Y yo creo que el PNP tiene, por necesidad, que aferrarse a su base. O sea, olvidarse en estos momentos de buscar el voto flotante y buscar y amarrar su base, que con esa base pueden ganar. ¿Solamente con la base? Sí, solamente con la base. Pero tienen que amarrarla bien amarrada. Pero hay muchos cuestionamientos sobre la metodología, por ejemplo, de la encuesta del Nuevo Día. Se dice que como que incluyó mayores de 18 años, no se concentró necesariamente en electores hábiles, con disposición a votar. Bueno, ¿desmerece un poco eso o ciertamente coincide con Domingo en que hay que tomar en cuenta los resultados? Bueno, las encuestas son un retrato en el tiempo de lo que ha ocurrido. Esta encuesta fue en las primeras dos semanas de marzo. Tuvo unos hallazgos que lo que a mí me interesó mucho de esta encuesta es que confirmó o quedó confirmada por la encuesta que también llevó a cabo el sindicato este del SAU. Que fue una muestra tomada en febrero, pero más o menos los números se dieron iguales. Yo creo que como herramienta de trabajo lo que nos está diciendo es que hay unas tendencias, que todavía estamos en marzo, faltan 7 meses para las elecciones. Es verdad que el Partido Nuevo Progresista a nivel de proyección de medios y de materia electoral tuvo una semana horrible. Pero esto va a pasar también al Partido Popular, es parte del proceso. Yo creo que tenemos que darle un poquito de tiempo al tiempo en lo que las aguas vuelven a su nivel y veamos la próxima crisis. Pero entonces, ¿cómo se puede subsanar? En el caso, digamos, del alcalde de Vega Baja, el planteamiento fue que fue una imprudencia, que fue un error. A la gente no le cayó muy bien ese planteamiento porque expone y hace pensar que otros alcaldes hacen lo mismo en ese sentido. Fíjate, si tú fueras a pensar en que el gobernador y el PNP están buscando el voto flotante, la única salida es pedirle a la que se certifique el alcalde de Vega Baja como candidato. Si tú estás pensando en que tú lo que quieres es amarrar la base del PNP, Cierra filas con él. Cierra filas con él y no lo van a votar. ¿Y qué hace con el, digamos, el desabrupto, por decirlo así, la queja pública del alcalde de UNIL? Bueno, tú vas a tener que explicarle que eso estuvo mal hecho, pero que eso lo han hecho un sinnúmero de personas. Y hay ejemplos en Puerto Rico, desde don Luis Muñoz Marín hacia todo lo que ha ocurrido, de personas que en un momento dado han hecho unas expresiones que no son las más adecuadas. Y eso, obviamente, no es lo más agradable, pero creo que en términos de estrategia política, si tú lo que quieres es amarrar la base, tú no puedes tener a estas alturas personas que se vayan de tu lado. Tienes que amarrar la base. Pero 900, no sé si son 800, 900 mil lo que tiene el PNP, pero tanto así como del corazón del rollo, como dicen, de clavo pasado, como para con ellos solamente ganar las elecciones, como dice Domingo. Bueno, la realidad política en Puerto Rico desde hace un tiempo es que el Partido Nuevo Progresista tiene una base de electores que son leales a ese partido, mayor que el partido de la oposición. En el caso del alcalde de Vega Baja, fíjate, a mí me da una lectura interesante, y es que si el alcalde de Vega Baja tiene que recurrir, estamos hablando de un municipio donde hay una baja de moral enorme, porque el alcalde acaba de ser sentenciado y está encarcelado. A instancia del gobernador que tomó el primer paso. A instancia del gobernador que es su líder político, y ahora esta persona que está entrando a sustituir al alcalde anterior, recurrir a este tipo de discurso que lo que hace en un grupo de trabajo que ya está desmoralizado es asustarlo más y crearle incentivos para buscar otras alternativas, a mí me causa una impresión de desesperación en este momento. Brevemente, ¿debió ser un superintendente policía o Pesquera es una buena opción? Pesquera es una buena opción. Bueno, si lo vamos a juzgar a base de experiencia... No, que quedan son seis, siete meses de gobierno. A base de la experiencia, dicen que necesitaban una persona versada en investigaciones, yo creo que no podrían encontrar un mejor ejemplo. El problema aquí, yo entiendo que no es quién ocupe esa silla, y aunque fueran dos años lo que restaron de cuatro años, el problema es que nuestra sociedad es muy compleja, ha cambiado mucho, y el modelo de trabajo de la policía de Puerto Rico, que es una policía que está bien dedicada y que se esfuerzan a diario, no es un modelo a tono con las necesidades actuales, y quizás no hay dinero en el mundo que la pueda hacer tener todas las capacidades posibles para poder atender el problema criminal en Puerto Rico, pero no va a depender del caballero que ahora está dispuesto a echarse encima de trabajo. No, no, solamente él depende de ti, de ti también y de nosotros. Y la credencial la tiene. Sí. Philip, domingo, nos vemos. Gracias, cuídate mucho. Ahora continuamos con noticias del ámbito internacional.